Alguien está listo para un nivel de carga fuerte Por favor, si alguien está cerca suyo, muévelo, dile Si no está listo, muévete, ponte en otra silla, busca otro lugar Si tú no estás listo para algo poderoso, ¿quién está de este lado? ¿Quién está de este lado que está con altos niveles? Y de este lado, ¿quién está listo? Por favor Mira, saque el dedo profético y al más cercano que sea, al más cercano Dile, 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 nadie te quita, dilo, dilo, dilo Aleluya, aleluya Tome su Biblia por favor Y quiero dejarle un verso que usted lo ha leído Solamente lo voy a leer y me voy Esta noche voy a amanecer con mi esposa Esa mujer se enamoró de mí Y le voy a decir algo en serio, no me da vergüenza Ella vive en mi casa Ella duerme en mi habitación Y aleluya Alguien está listo para algo poderoso, por favor Quiero que tome, vaya conmigo a la palabra de Dios Hebreos capítulo 3 Verso 2 El cual fue fiel Al que designó como también lo fue Moisés En todas las cosas Dios lo hizo Por favor, alguien que esté cerca tuyo Dile, me pusieron Dale la mano, dale la mano Por favor, dile, me pusieron Dale la mano a un hermano, una hermana Dile, me pusieron Sabe, hay un aspecto de fe Que debe ser tomado cuando Dios ubica Pone a una persona Si quieres siéntate, tírate en el suelo Ponte de coclilla, ponte de barriga Ponte como tú quieras Pero adora a Dios Es que cada vez que Dios Designa, ubica, selecciona, coloca A un hombre, a una mujer Hay unos aspectos de fe que suceden Marcan, establecen Simplemente porque el posicionamiento de Dios No tiene que ver con la condición mental tuya Dios primero te coloca Y en la colocación hay algo que se llama Ditomi Por favor, dale la mano a alguien Dile, ditomi Es una expresión antigua Que lo que significa constituido Cuando Dios te pone, Dios te constituye La constitución de Dios Tiene una esfera Un cambio Un anclaje Por eso es que cuando Dios te constituye Cuando Dios te pone Aunque tú no tengas la condición La condición Expuesta con la palabra constituida La constitución hace cuatro cosas Uno La constitución no necesita que te ayuden La constitución te abre Por favor, alguien debe tomar esta palabra Dos Cuando la constitución es ubicada en la vida del hombre La atmósfera cambia Tres La constitución te trae las personas que están adecuadas Ancladas Condicionadas y direccionadas a los que Dios te envía Pastor que me estás diciendo Que por eso es que la constitución misma Saca de tu lado las personas que no están constituidas Con la visión que Dios te puso Por favor, que estoy diciendo con esto Que cada vez que Dios te ubica en un sitio No importa que tú quieras guardar la gente Todo lo que no están anclados con la visión de tu constitución La misma constitución te lo quita de al lado Yo vine hoy a hablarle a alguien Porque es probable que tú estabas pensando Que algunas cosas se iban a detener Cuando Dios constituye a un hombre Nada lo puede detener La constitución es una fuerza La constitución es una analítica Visible, vivencial, demostrada Pastor que está diciendo con esto Que la constitución de Dios no es un documento Por favor, deja tu mano izquierda arriba La constitución de una nación Son las reglas que dominan y rigen esa nación La constitución de un sector Es la regla que rige ese sector Hay un solo problema Es que las constituciones cambian Progresivamente como cambia el sector donde tú vives Pastor que me está diciendo Es que la constitución de Dios Tiene una condición de idioma Tiene un aspecto de atmósfera Tiene una trayectoria de territorio Y tiene un poder de conquista Pastor que me está diciendo con eso Que la constitución de Dios es políglota No importa en el idioma que esté Como quiera va a funcionar No importa donde vaya Como quiera va a funcionar No importa con quien esté La gloria va a estar como quiera Pero la constitución que Dios puso sobre ti Es lo que va a hacer que esté de pie Cuando otro se cae La constitución que Dios puso sobre ti Es lo que va a permitir que tú tengas una resistencia El por qué tú puedes estar de pie Cuando tu cuerpo ya no puede más Por eso alguien dijo Titemi por favor Dile a alguien Titemi Era la palabra que utilizaban los hebreos Cuando alguien no tenía la condición Para estar en una posición Pero estaba ahí Pastor que me está diciendo con eso Que es probable que tú no tengas la condición Para lo que Dios dijo Humanamente la gente diga Tú no tienes la condición Pero cuando Dios te constituye Tú no tienes que tener la condición Dios simplemente te coloca Dios simplemente te prepara Ahora la constitución va a despertar Tres reinos Uno La constitución va a despertar No sé si esto lo deba decir Pero tengo que decirlo La constitución va a despertar El reino de los invisibles Cuando yo estudiaba el aspecto Del reino de los invisibles Yo sé usted va a pensar igual Como yo pensaba Usted va a pensar en demonios En ángeles Usted va a pensar en las cosas Que no se ven Pero los arameos decían otra cosa Ellos decían el reino de los invisibles Son aquellos que están contigo Ahí al lado tuyo Pero ellos no valoran Ni reconoce que Dios te puso Son personas que tú lo ves con los ojos Pero invisiblemente Tienen una acción diferente Tienen una visión contraria Hacen algo que no está de acuerdo A lo que Dios le mandó a hacer Yo vine hoy a hablar Con un hombre y una mujer Que el padre lo puso en un lugar Pero tal vez está diciendo Yo no puedo hacer nada Yo quiero que tú sepas Si Dios te constituyó Nadie va a poder quitarte De donde Dios te constituye Porque la constitución No es algo de condición Es algo de postura El padre lo pone y ya El padre lo dijo y ya El padre te envió y ya Es probable que tú mismo Esté diciendo ¿Cómo lo voy a hacer? Pero ahí es donde Dios dice Te constituí ¿Dónde está el problema con eso? El problema con eso está Es que el día que Dios te constituye Es el momento cuando tú tienes Menos condición Es el momento cuando tú tienes Menos posibilidad Es el momento cuando tú no tienes Tú no tienes las herramientas Para poder ver Y para poder caminar Donde Dios te dice Por eso la constitución No se hace en el medio del proceso Se antes, se antes que suceda La constitución va a activar anuncios Por eso al activar anuncios Todo lo que está en alrededor El mundo invisible Que es tangible El mundo invisible Que está ahí Pero nunca te va a valorar Porque entiende Que tú no eres la persona correcta Pero ellos están ahí Segundo No solamente tiene que ver Que activar el mundo invisible Sino que va a activar El reino de las tinieblas Desde el momento que te constituye Por eso es que la palabra de Dios Establece Que el Padre constituyó No dice No dice que tenían la condición Dice constituyó El día que Dios te constituye El día que Dios te pone No importa que tú no quieras La constitución de Dios te obliga Y si la constitución de Dios te obliga Estoy diciendo con esto Que si eres a prueba de todo Lo que tú vas Lo que va a hacer Que tú resistas No es la capacidad que tienes Si tú estás confiando En tu capacidad Fracasarás Si estás confiando En tu habilidad Fracasarás Porque hay un momento Cuando la capacidad Y la habilidad Se inhibe A causa de los grandes procesos Se inhibe A causa de los grandes males Pero la constitución El didomi El didomi de Dios Lo que hace es que activa Las cosas Las cosas que no se pueden activar Por eso es que hay personas Que ellos mismos se están preguntando Cómo yo puedo estar de pie Cuando otro se murió En este proceso Usted se está preguntando Cómo es Que en medio de esta condición Yo mismo he tenido que retroceder Yo quiero que tú entiendas Hoy Es que Dios te constituyó Si Dios te constituyó Si Dios te constituyó Si Dios te puso No tiene que ver con un documento Porque hay personas Que están en la posición Pero no están constituidos Y si Dios no te constituyó Puede estar en la posición Pero no vale de nada Pastor ¿Cómo te explica eso? Es que el reino de las tinieblas No se levantó contra tu nombre Se levantó contra tu constitución Y como el reino de las tinieblas Se dio cuenta que te constituyeron Él va a levantar Y va a buscar Toda la forma que tú te sientas mal Pues yo descubrí un secreto Si usted quiere yo se lo digo Yo descubrí que mientras más mal Me hacen sentir Más me doy cuenta Que fui constituido Por favor Por eso es que hay alguien Que nunca te va a aguantar Dale un codazo al que está a tu lado Dile aunque tú no me aguantes Me constituyeron Yo lo que quiero que tú sepas Es que hay personas Que nunca Nunca Tú le vas a caer bien Pero si no le caíste bien Te constituyeron Si no te aceptan Te constituyeron No está aquí Porque tú eres bonito Está aquí Porque hay un Dios Todopoderoso Que te vio con misericordia Y poder El reino de las tinieblas Se levantó Contra aquel Que Dios constituyó Todo lo que el apóstol Pablo hizo Se debe a la obra Se debe a la obra que el padre Había dicho de él Por esa razón Él tuvo que hablar Porque muchos no creían En el ministerio que él tenía Muchos no creyeron En lo que Dios le puso Pero Dios lo había constituido Y cuando Dios te constituye El reino del mal Se levanta Para que la persona No crea Que lo que Dios dijo Va a suceder sobre ti Por eso es que el enemigo Siempre va a ser Todo lo contrario Pastor Como usted descubre Cuando el alguien Es constituido por Dios Cinco formas Uno Yo descubrí Que la constitución En el hebreo De alguien Lo primero que activa Son los envidiosos La constitución Va a activar a la gente Que ellos quieren ser Como tú eres Pero ellos no pueden Porque no tienen la condición Y yo creo que tú eres La mujer O el hombre Que Dios llamó Para esta fecha Para Por encima de todo A prueba de todo Aunque nada pueda suceder Aunque nada contezca Aunque nada te acepte Pero donde Dios te constituyó La tierra va a tener que dar resultado La tierra va a tener que dar producción Por favor está aquí hoy La segunda cosa Que quiero que sepa Es que Los constituidos Por favor Los constituidos Son gente Con espíritu sobreviviente Pastor Como con espíritu sobreviviente Yo quiero que tú entiendas algo Una cosa Una cosa es el pastor Una cosa es el profeta Pero no todo el mundo Es sobreviviente Hay poca gente Sobreviviente En esta tierra Hay gente que nada Lo ha matado Hay personas que están vivos Por encima de todo Tú dices Cómo es que esta mujer Está viva Cuando debería morir Pero es que cuando Dios Te constituye Te convierte Sobreviviente Cuando Dios te constituye Tú mismo Te vas a preguntar Yo me he preguntado En ocasiones Y yo digo Venga Cómo yo estoy haciendo eso El problema es que Dile al que está a tu lado Papito Te constituyeron Cuando el padre Te constituye No importa lo que suceda Cuando el padre Te constituye No importa lo que te hagan Es que el cuerpo tuyo Se vuelve Se vuelve Un instrumento De Dios Para dar cumplimiento A lo que Dios Te dijo Por favor La tercera cosa La tercera cosa Que tiene que saber Es que cuando Dios Te constituye La atmósfera Responde a tu palabra Aunque tú mismo No lo creas Esto no todo el mundo Esto no todo el mundo Lo entiende Esto no todo el mundo Lo entiende ¿Sabe por qué? Porque nosotros Somos muy visual Y como somos muy visual Por eso Para lograr las cosas Las logramos Con el sistema De la tierra Pero la constitución De Dios No necesita Que tú veas La constitución De Dios No necesita Que tú creas La constitución De Dios Es un dicho De Dios No es un dicho Suyo Porque es un dicho Suyo O mío Yo tengo que esperar Ver resultados Pero la constitución De Dios Usted no tiene Que ver resultados Simplemente Algo va a pasar Aunque tú no creas Va a pasar Pero la otra cosa Que tiene que saber Es que la constitución De Dios Hace Que la atmósfera Se altere La atmósfera Se va a alterar El día que Dios Te constituye Tú te vas a dar cuenta Se alteró La atmósfera Hay algo Que va a pasar Que antes No pasaba Hay algo Que va a suceder Que nunca sucedió Porque simplemente Dios te constituyó El mundo espiritual Está diciendo Hay una mujer Que la constituyeron La nombraron Desde que en el cielo Se menciona tu nombre Hay problema En el infierno Por eso es Que hay cosas Que te le están haciendo Por favor Alguien que esté cerca Tuyo Dile por eso Es que no te sueltan Por eso es que No te van a soltar Por eso es que Hay cosas Que se tienen que levantar Simplemente Te constituyeron Cuando Dios Te constituye La atmósfera Dice Ese hombre Lo puso Dios Esa mujer La puso Dios Hay alguien Que Dios Lo puso aquí Hoy La alteración La atmósfera Es lo que evidencia La constitución De una persona La atmósfera Comienza a trabajar En contra tuya Y tú dices que no Pero después La misma atmósfera Lo que está esperando Es que tú hables Por eso es que dice La Biblia Que la tierra Espera La manifestación De quien De lo que han sido Constituidos Yo te voy a decir algo Hay milagros Que no han sucedido En ti Porque todavía Tú estás enviando Palabras Pero yo vine A hablar con alguien Que ya no va a enviar Palabras Yo descubrí Que hay tierra Que ya no necesitan Que yo le hable Ella está esperando Que yo la pise Los hebreos Los hebreos Entendían Lo que era La constitución De la entrega Cuando Dios Te entrega algo Tú no tienes Que llamarlo Por eso ellos dicen Toda tierra Que ha sido Pisada Por la planta De vuestros pies Desde que yo vi A mi esposa La pise ¿Qué pasó papá? Hay gente Que grita Le van a suciar Los zapatos Porque bueno Tenga cuidado Que en usted pisa Pero ellos sabían Que la tierra Que se pisaba Era una tierra Que ya estaba Constituida Lo que estoy diciendo Es que hay cosas Que tú le estás llamando Y ella no puede venir Ella está diciendo Yo estoy esperando Yo estoy esperando a ti Yo estoy esperando Que tú te muevas Vete donde alguien Y dile Hay algo que te esté esperando Muévete Por favor Saluda dos personas Dile hay algo que te esté esperando Hay un milagro Hay un milagro Vete 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 Ponte de pies La constitución Cuando él te mandó Yo descubrí Que la gente Pero lo más fuerte De esto Tiene que ver Y por último Es que la constitución De Dios Por favor Esto me gusta mucho La constitución De Dios Es más poderosa En la gente Que dejaron De pensar Y comenzaron A creer Yo descubrí Que cuando la gente Piensa mucho Pierden la fe Pastor Que usted está diciendo Quien le está diciendo Yo he hecho ya Cuatro carreras Y descubrí Que mientras más carreras Hacía Más bruto me ponía Porque me pensaba más Estaba analizando todo Mi esposa y yo Aprendimos el principio De la constitución De Dios Y es una palabra Que se llama Ponle la mano En la cartera A alguien Que se llama Didomi Por favor Alguien Ponle la mano En la cartera En los bolsillos De alguien Ponle la mano En los papeles En los documentos Didomi Y es la palabra Dar La palabra Dar Por favor Dar Es alguien Cuando Dios Te constituye Dios no te dice Dios no te dice Tiene la condición Dios te da algo Y si estoy diciendo Que Dios Te está dando algo Es que no tenía Amado la condición No tenía la posibilidad Pero Dios En el cielo Dice Voy a Voy a Didomi Con 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 Menciona tu nombre Menciona tu nombre Menciona tu nombre Menciona Voy a Voy a Darle a Felo Voy a Darle a Emerson Ahora tu cuerpo Físico dice Es que yo no lo puedo Hacer Y ahora la misma Constitución le dice A tu cuerpo Didomi Tu mente Comienza a decir Yo no lo puedo Lograr Y ahí viene la palabra Didomi Porque la Constitución Es una Expulsión De Dios Sobre la vida De alguien Para lograr Lo que Dios Dijo Aunque no Pueda Yo creo Que hay gente Que están Detenidos Porque no Saben Que fueron Constituidos Están Detenidos Porque no Saben Quienes Son Por eso Yo Yo Entendí Que yo No necesito Que tu me De la palabra Si me De la palabra Soy Constituido Si no Me Lo que implica Eso es Que yo Descubrí Porque hay tantos Ministerios Fracasados No están Fracasados Porque pecaron Están Fracasados Porque no Han Entendido Su Constitución Los Hebreos Decían No importa En el lugar Que tu vives Si sabes Quien te envió Yo no sé Donde tu Estás De pies Ahora Yo no sé Cuáles son Los problemas Que tu tienes Pero yo Quiero que tu Sepas Que la Constitución Manda Una señal Al mundo Espiritual Manda Una señal Yo Yo soy Señal De una Constitución Yo estoy De pie Porque Dios Me constituyó Yo no debería Estar aquí Hoy Pero hay alguien Que me dijo Tú serás Tal vez yo no tenía La condición Pero Dios me decía Didomi Tal vez probable Emerson Que usted y yo No teníamos Pero Dios dijo Didomi Lo voy a poner Lo voy a ubicar Lo voy a levantar Hay una mujer Que está diciendo Ya no puedo Y Dios dice Didomi Donde está el secreto Aquí Es que pensamos Es que pensamos mucho Y no hay fe Y mientras usted No tenga fe No va a entender Didomi Somos demasiado Humano Estamos calculándolo Todo Aunque la Biblia Nos manda Que cuando vayamos A hacer algo Los calculemos Se descálculo Yo soy ingeniero civil Esa es una de mi carrera Pero me di cuenta Que cuando Dios Te constituye Tú no tienes Que contar Ni pensar tanto Simplemente Tienes que Creer La Biblia La Biblia No dice Que el justo Va a vivir Porque piense No dice Que va a vivir Porque cuente Va a vivir ¿Por qué? Por fe Por favor Al que esté cerca Dile fe Dile fe Pastor ¿Por qué lo dice? Porque el día Que Dios te constituye Ya te dije Que el reino De las tinieblas Se levantó en contra Todo esto Es provocado Para que tu fe Se active Por eso ahora La gente Que se levantaron En contra A mí allá atrás Cuando yo lo veo Lo abrazo Y le digo Barón Te bendigo Tú fuiste El instrumento De Dios Que Dios permitió Que el diablo Te use Para que yo Me acelere Hay alguien Que tiene que saber Que si Dios Te llamó Para esta fecha Nada te puede detener Los vientos Se van a mover A tu favor Aunque tú no quieras Alguien que esté cerca Dile fe Yo entendí El aspecto Del didomi Dar Por favor Dar Dar El didomi El dar de Dios Es que tú no tienes Como pero el dar De Dios Y tú sacas Y dices Pero es que yo No lo puedo hacer Y ahí es donde viene Te constituí Porque el día Que Dios te constituye Dios no te Dios no te da El don Dios no te da Solamente el talento Dios no te da Solamente la capacidad Dios te da Toda la provisión Para que se complete La razón De tu constitución Pero la constitución De Dios Es espiritual No es humana Por eso es que dice La Biblia Uno constituyó Dios Apóstoles Profetas Evangelistas El problema es Que usted Aceptó La constitución De la tierra Pero nunca Aceptado La constitución Del cielo Pastor Como usted Le explica Bien sencillo Es que hay gente Que tienen carnet De pastor Pero no han sido Constituidos por Dios Como pastores Hay gente Que tienen carnet De profeta Pero ni Dios Lo sabe Ni el Espíritu Santo Lo sabe Ni el diablo Tampoco Pero hay personas Que no tienen carnet Que no tienen nombre Que no le invitan A prueba de todo Que no le invitan A ningún sitio Que no agarren En un micrófono Pero los demonios Dicen Ese tipo Lo puso Dios Esa mujer La puso Dios Ese muchacho Lo puso Dios Yo vine a hablar Con alguien Que Dios Lo constituyó En el cielo Aunque en la tierra No te acepten Pero Dios Es el que está diciendo Yo lo puse Acércate a alguien Dile me pusieron Te pusieron Es verdad Que no hay dinero Me pusieron No hay casa Me pusieron No hay tierra Me pusieron Cuando Dios Te pone Todo sucede Deja tu mano arriba Por favor Yo lo entendí El aspecto Del bidome En mis procesos Más extraordinarios Aprendí que el Dios Que llama El Dios Que llama No lo hace Por ti Por favor Lo que te voy a decir Te va a reventar Es probable Que tú quieres unción Tú nunca vas a recibir Unción Si no aumenta tu fe La fe No es para aumentarla Para que la gente Vea La fe Para darle cumplimiento A Tu constitución Porque hay una marca De Dios Que fue puesta Dentro de ti Y hay una mujer Que Dios La marcó aquí Hay un hombre Que Dios Lo marcó aquí Esta gente Que están de pies Que son ejemplos Estos predicadores Estos apóstoles Tú sabes Por qué están de pies Por fe Si fuera por su fuerza Estuvieran en el suelo Pero yo han tenido Que depender de Dios Han tenido que depender De todo Es probable Que los vientos Han estado contrario La gente Han estado contrario Los que están cerca No lo creen Pero yo quiero que tú sepas Tu constitución No vino de un documento De hombre No fue el hombre Que te puso No fue el hombre Que te llamó Hay un hombre Que está diciendo aquí Lo voy a hacer Aunque nadie quiera Lo voy a hacer Voy a cumplir Lo que Dios me dijo Acércate a alguien Dile fuiste constituido Deja tu mano arriba Por favor Deja tu mano arriba Por favor Voy a orar ya Lo último Lo último que quiero Que sepa Deja tu mano arriba Es que el día Que Dios te constituye Tú vas a tener Que aprender Apóstol Tenemos que aprender Apóstol amado Tenemos que aprender Tenemos que aprender Que Dios No necesita De tu cartera Para darle cumplimiento A lo que Él dice Pastor como así Yo lo aprendí Con cosas extrañas Usted no lo haga así Porque tal vez Usted no va a hacer Esa locura Voy con mi esposa Al supermercado Y había terminado De hacer esta serie Constitución Cuando llegamos Al supermercado Mi esposa es contable Ella es administradora De empresa Ha hecho las dos carreras Y normalmente Y normalmente los contables Viven contando Los administradores De empresa Mi esposa es una mujer Suma Sumamente organizada Todo está en su lugar Todo está en su lugar Si usted me ve a mí Así ahora hermoso Gracias a Dios Y a mi esposa Yo era un tipo feo Pero Dios me puso En la mano De esta mujer Y me arregló Cuando nosotros Llegamos al supermercado Nos damos cuenta Que no tenemos La tarjeta Nos damos cuenta Que no tenemos nada Y yo escuchaba La palabra Di Domi Es que el problema Es que nosotros No creemos Nosotros hablamos Pero no creemos Di Domi Le digo Señor Que es lo que tú Me estás diciendo Le digo mami Que pasa More dejamos la tarjeta Y dejamos el dinero Muy rápido Le digo No tranquila No cuente Que no hay dinero Para hacer la compra No lo cuente Di Domi Dios es el que da Dios es el que provee Yo vine a hablar Con una mujer Que Dios le va a dar provisión Yo vine a hablar Con un hombre Que Dios lo constituyó Y Dios le va a abrir puertas Te voy a decir algo Cuando Dios te pone El hombre aunque no te abra Ya Dios te puso El hombre aunque no te dé oportunidad Dios te puso El hombre aunque no te mire Ya Dios te puso Aunque tú no tengas el dinero Ya Dios te puso Mi esposa se metió Al supermercado Entró Y comenzó Un carrito Y a las mujeres Le gustan los carritos Grandes ¿Verdad Patora? Y me dice Ya trae otro Yo le digo Espíritu Santo Di Domi Yo siento la gloria de Dios Que se va a meter aquí hoy Te voy a decir algo hoy En esta mañana Este día Gente que nos están viendo Hay personas Que Dios le va a cancelar Cuenta en los bancos Di Domi Gente que Dios le va a cancelar Problemas en sus empresas Di Domi Porque si Dios constituyó Tu negocio El diablo no lo puede destruir Hay alguien que Dios Le está marcando Para esta fecha Yo puedo ver Yo puedo ver ¿Sabes? Y cuando entro al supermercado Mi esposa comienza A tomar artículos A llenarlo A llenarlo Y yo le digo Mami no cuente lo que tiene Tú sabes que lo que tenemos Son nada más Le digo No cuente Di Domi Dios me lo dijo en el carro El problema es que nosotros Pensamos tanto Que no tenemos fe Y yo quiero activar Alguien que tenga fe Que entiendas Que si Dios te llamó Dios te va a ayudar Dios te va a levantar Dios te va a dar provisión Yo soy un ejemplo De gente que estaban En el suelo Y Dios lo levantó Y quiero darle Un testimonio De señal profética Hoy ¿Sabes? Cuando estaba en el supermercado Mi esposa llenó Los dos carritos Y cuando estaba En frente a la muchacha Leiche Ven acá mujer Toma Toma Viniste a buscar algo Tómalo Es el día tuyo Alguien está listo Para algo poderoso Hoy Lo que se va a activar Lo que nunca se había activado Tu ambiente Tu casa Tu tierra Tu familia Todo lo que tú tenías Va a cambiar Porque es el día De tu constitución Los que no te creyeron Van a tener que creerte Los que no te vieron Tendrán que verte Yo puedo ver Una atmósfera Que se cambió Una tierra Que está vibrando Hay una tierra Que está por soltar Una semilla Hay alguien Que está listo Para algo poderoso Di Domi Cuando estamos Frente a la cajera Mi esposa y yo Estamos Yo estoy hablando Lengua Danzando Debe No mami Ella metió la mano Y sacó papeletas Nueve citas Del banco de Dios Y pagó todo Tan 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 Le dije Mami Pues ya yo sé Voy a ir a comprar Sin dinero Yo voy a declarar Sobre alguien Yo no sé La tierra Que Dios te dio Dios te la va a dar Sin dinero Yo no sé La cosa que Dios te dio Dios te la va a dar Sin dinero Yo voy a hablar Con alguien Dios mío Dios te la va a entregar Escúchame Lo que Dios va a hacer Contigo es extraordinario Porque hay unos proyectos Proyectos que se Destuvieron en el 2005 Porque los proyectos Que Dios te había puesto Algunos no funcionan Ven mujer Algunos ya no funcionan Y tú dijiste Cómo lo voy a hacer Porque las personas Que estaban conectadas Al proyecto Ya no están Y Dios te dice Hoy yo te voy a proveer La persona correcta Puedo decirlo Lo voy a decir A alguno de ellos Le diste 53 mil dólares Lo ayudaste Lo sacaste del problema Y luego te dejaron solo Tu esposa te dijo No lo ayudes Porque no son serios No son honestos Te trancó en una habitación Y te dijo Papi Papi no lo hagas con ellos Ellos no te van a cuidar Ellos no te van a proteger En el 2008 Exactamente el mes de mayo Puedo verlo Mayo 17 Ella volvió Y te llamó Y esto pasó de nuevo Porque esas personas Querían tu don Querían tu talento Querían tu habilidad Pero en el 2016 El Espíritu de Dios Comenzó a llover Comenzó a llover Alguien dile Alguien dile Di todo a mí Alza tu mano Donde quiera que estés Por favor Pagamos todo Y no debíamos Pero el día que Dios Te constituye Él te da una señal Y yo le voy a contar Algo que nunca Lo había contado A mí me habían hecho 48 reuniones Para destruirme Estoy llegando de Ecuador De una cruzada En Ecuador Y le digo a mi esposa Mami Yo voy a ir A ver Al apóstol Ponciano Fue una mañana De un domingo Había salido De esa reunión De esa gente Que Dios Permitió Que Satanás Lo usara Para que me empujara Esa gente No son malos Yo lo quiero Esa gente Son una bendición Porque si ellos No me empujan No estoy Como estuviera hoy Si ellos No se dejan usar Aunque fue del diablo Pero Pobre diablito Que Dios lo usó En el proyecto De la constitución Pero hay personas Que el enemigo Lo usa Para bendecirte A ti Y en ese momento Estoy entrando En el medio De la iglesia Del apóstol Ponciano Él está dando Una palabra Mi esposa me dice More Cuando vamos a abrir Lo que Dios nos dijo Cuando vamos a comenzar Voy entrando Hace Hace 10 años Más o menos Apóstol 10 años Voy entrando Por el medio Del templo En medio De procesos En medio De dificultades Y entonces El apóstol Dice La ofrenda Que se está Colectando Dénsela a ese hombre Cuando estoy En el vehículo ¿Sabe cuánto era? 48 Dios me estaba diciendo Se terminaron Las reuniones De persecución Se terminaron Se terminaron Los problemas De dificultad La constitución Fue aprobada Por Dios Yo vine a hablar Con una mujer Que Dios le está diciendo Te constituyeron Yo vine a hablar Con un hombre Que Dios le dice Te constituyeron Yo no sé Yo no sé cuál Es el problema Que tú tienes Pero el Espíritu De Dios Me puso Una palabra Yo vine a hablar Con alguien Que Dios Marcó Y el Espíritu De Dios Me decía Busca 48 Sobres Porque lo que Se yo Lo que se yo Que se terminó Me persecuyeron Fue una ofrenda Una ofrenda Se yo Que mi constitución Era legítima Una ofrenda Se yo Que se terminó La persecución De ahí en adelante No se ha hecho Más reunión Nunca más No más golpe No más maltrato Ahora ha sido Bendición 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 Yo no sé Las personas Que están Pastora Venga Pastora Venga Usted sabe Por qué La llamé A usted Y no a él Porque usted Está esperando Una respuesta Para un movimiento Lamentablemente Digo lamentablemente Pero es su bendición Dios la casó Con un loco Y cuando Dios Casa a una mujer Con un loco Ese loco A veces Coge lucha Y ella también Pero le voy a decir algo Pastora Míreme Todo va a salir bien Todo va a salir bien Pastora El proceso Termino La agonía Termino Viva Jehová En cuya presencia Estoy Que van a contar Esto Y van a decirlo Porque Dios le entrega Nuevas cosas Dios le entrega Nuevas tierras Dios le entrega Nuevas posesiones El movimiento Será Saluctífero La gloria Será de bendición Le dijo a Dios En el baño Háblame Y Dios Hoy te dice Te voy a hablar De lo que tengo Le doy Por cuanto lo pidió Tómalo Dios te dice Está hecho Emerson Está hecho Hay una gloria Que va a fluir Levanta tu mano Por favor Cuando cuente Ven corriendo Al frente Uno Dos Tres Alguien corre Al frente Corra Apóstol Ponciano Suba Venga Apóstol Santiago Venga Suba 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 Apóstol Alguien adore A Dios Prepárate 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 Escúchame 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 Ese hombre Que tiene lo lente Ven corriendo Corra 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 Alzate tu mano ahí El caso tuyo Es algo difícil Tranquilo que no lo voy a hablar Ha estado de pie porque Dios te constituyó Porque si no fuera porque Dios te constituyó Puedo decir lo que pasó por tu mente El diablo quería que tú te mataras Porque hay unos momentos tan difíciles En la vida del hombre Que Satanás quiere jugar con su mente Pero eres un tipo de fe Y ha sabido pelear por encima de las tormentas Y por encima de la persecución Precisamente por eso fue que te encerraste en la habitación Te encerraste primero por tres días Y cuando no escuchaste respuesta Te encerraste por cinco días La barriga hasta te bajó porque estaba más grande Y te dio un dolor muy fuerte en la columna vertebral En el L3 porque tiene ahí algo Pero hoy Dios te va a sanar Pero Dios te dice hoy Por cuanto creíste Porque la última vez que te encerraste Fueron cinco días Por cuanto creíste Todo lo que Dios te dijo sucederá La constitución Fuego de Dios Alguien adore a Dios por favor aquí hoy Es el tiempo profético Alza tu mano donde quiera que esté Alza tu mano Alguien adore a Dios prepárate Cuando un hombre de estos te ponga la mano Es como estableciendo algo que se dijo Y yo puedo ver Escúchame Escúchame Amuletos que están tragados van a salir Decretos contrarios van a salir No importa lo que le echaron a tu familia Todo espíritu de maldad va a salir por la boca sin hacerle daño al cuerpo Prepárate que te va a dar náusia Lo va a botar O voy a dar la palabra Siento una unción de libertad Siento una unción de liberación aquí hoy Siento una unción de libertad Se va a romper las ataduras que estaban tu casa Tu mente Esta mañana un hombre de Dios dio una palabra de sanidad Siento restauración El poder de Dios va a fluir Cuando cuente tres Va a sentir sanidad Y se va a activar la finanza Se va a activar la gloria Se va a activar la manifestación Agarra esa mujer por favor Se va a activar algo poderoso Prepárate Se va a meter el torbellino de este lado Se va a meter un torbellino de libertad Una gloria de libertad Uno Dos Tres Fuego Fuego de Dios Recibe libertad Fuera 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 Agárralo Oh Dios mío Hay alguien que Dios está liberando Recibe gloria Recibe gloria Apóstol Ponle la mano Recibelo Dávalo Lo que viene para ti es poderoso Hombre de Dios Viene La iscendo Robo Sotarababa Leisciatara Lo que Dios ha dicho sobre ti sucederá Hay gente que va a comenzar a vomitar Uno Se va todo demonio Fuera Libre 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 Hay gente que Dios le está liberando Se va Se va toda atadura Se va toda liadura Libre En el nombre de Jesús Se va Hay alguien que Dios le está sanando Personas que Dios le está liberando Ahora Dios le está restaurando Ahora Tiempo de gloria Tiempo de manifestación Vivo para adorar Es el tiempo profético Donde Dios te ha dicho Fuiste constituido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Gracias Señor Gracias Padre Gracias Gracias Lo que verá ahora Será diferente Será diferente Será diferente Será diferente Lo bendigo en el nombre de Jesús Cuando cuente tres Todo el que tenga esa ofrenda Va a pasar corriendo Y le va a echar aquí Ese sobre Padre Toda persona que tiene deudas Deuda en los bancos Personas que no tienen casa Personas que están pagando renta Se cancela Señor Del pago de renta Dale casa propia Para gloria de tu nombre Constituyo Vivo para adorar Cada persona que tú marcaste Para algo poderoso En el nombre de Jesús Ven corriendo Uno Dos Tres Ven corriendo Y trae a su ofrenda Corre Corre Vivo Vivo para adorar Ven corriendo Ven corriendo Yo vivo para adorarte Yo vivo Vivo Voy a verlo Y voy a escucharlo Voy a verlo Y voy a escucharlo Ven corriendo Corre 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 Oh apóstol Y voy a escucharlo Vivo para adorarte Está hecho Vivo para adorarte Está hecho Está hecho Está hecho Oh por favor Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Oh Dios Corre, 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 corre Hay una persona Que está aquí Está peleando Porque, porque Ofrendó una cantidad Yo sé cuando Dios a alguien Lo está provocando para Llevarlo a otro nivel Y está peleando porque Dios le está diciendo No es eso, es algo más Suerte que esto no es para mí Ni para el pastor Está aquí, son dos personas Son donde están peleando Porque dice, es que Esto es para un compromiso Fe, probadme en eso Dice el Padre Probadme en eso, son dos personas Están aquí, venga con la mano levantada Son dos personas, son dos personas Son dos personas, están aquí Están aquí Oh, son dos personas Probadme en esto Fe Oh Dios mío Ven corriendo, ven corriendo Ven probadme, ven, ven Probadme en esto Míralo ahí, hay uno aquí Yo sé, Dios me habló de dos Dios me habló Dios me habló de dos personas Porque es que a veces hay compromisos Y Dios te está diciendo No, no es eso Tú sabes que fue lo que yo te dije Hay otra persona más Dios me habló de dos Dios me habló de dos ¿Dónde está la otra persona? Está peleando Es un pleito que tiene Es un pleito Es un pleito espiritual Y es todo lo contrario Dios está activando algo grande Quédate ahí Que falta uno Dios mío Cuento cinco y me voy Míralo aquí Es que lo que Dios quiere hacer contigo mujer Es algo especial Porque yo sé que tiene un compromiso Puedo decirlo Puedo hablar Es un compromiso de 3200 dólares Pero tiene que entregarlo ya Pero el Padre te dice hoy Yo voy a abrir una cuenta nueva Voy a abrir una conexión nueva Porque es que hay algo que pasó Hace 18 días Que ya no puede restaurarlo Pero Dios va a restaurarlo todo A partir de esta fecha Todo lo que Dios ha dicho Alguien extienda su mano por favor Todo lo que Dios ha dicho Verá la manifestación Verá la obra Y verá la apertura En el nombre de Jesús Verá la apertura Y verá la obra Para gloria del Señor Alguien aplaude a Dios por favor Los bendigo en el nombre de Jesús Traiga su ofrenda Depósitala Lo bendigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!